Muy bien. ¿Cuándo te peinas? Yo hago esto. ¿Quién? Ah, sí, mira. Él no es el. Ahí, ahí. Bien, chicos, miren. Vamos a ver aquí del lado derecho especies de lo que es la cebra de gran. Las cebras no se van a acercar porque las cebras nunca han podido ser domesticadas. Ellas se comunican a través de gestos y gemidos se defienden a patadas y mordiscos. ¿No? Ya estamos. Un, dos. Ya estoy. Una mujer histérica. Un foto neurótico y un militar maniático obsesivo. Un, dos. 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 En esta polvareda que era San Luis Potosí llegaba un circo, un circo de estos circos decadentes, de estos circos de pueblo, de estos circos viejos. Yo veía una cebra, para mí era algo extraordinario, era algo fantástico, yo pensaba que era un animal de fantasía, yo nunca lo había visto, no pensaba que fuera real y me llamaba mucho la atención y me ponía todas las tardes a dibujar las cebras después de que el circo se iba del pueblo. Y cuando estaba buscando el nombre de la compañía, no quería que fuera nada convencional ni nada de lo que hasta el momento yo había conocido y además que fuera acorde con el discurso, con lo que se iba a proponer en la compañía, pues mi mejor amigo me dijo, pues ya que tienes tantos recuerdos de la cebra, ¿por qué no le pones la cebra? Porque aparte él me decía la cebra, mi mejor amigo me decía la cebra. Bueno, yo decía. Sí. No, 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 no. No, no, no. Esta es una noche inolvidable. Estamos listos. Esta es una noche inolvidable. 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 Y todos llegarán a tus pies como llegó Jesús al madero de la cruz. Paz, paz, paz. Cristo, 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 Dominus Nostrum. Esta es una noche inolvidable. 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 Paz, 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 paz. Paz, 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 madre, a huevo, y que vino San Luis Potosí, y que vino todos los puntos de San Luis Potosí, a huevo, puta madre. Hace 25 años di mi primera función en este escenario con el ballet provincial de San Luis que dirigía Lila López. Un aplauso a la gran Lila. Por eso me puso este pinche regozo en homenaje a Lila, a huevo. Y en este escenario, en 1987, en el Festival Primavera Potosí, después de una función del ballet de Independiente, en este escenario conocí a Raúl Flores Canelo. Me acerqué a él con mucho miedo y le dije, maestro, yo quiero ser bailarín profesional. Y me dijo, pues tienes que ir de aquí porque aquí no lo vas a lograr. Me fui con una gran ilusión, con 125 pesos, y pasaron 25 años y aquí seguimos. Tener una compañía es muy difícil, no nada más en México, en todo el mundo. Y lo difícil no es el ensayo, lo difícil no es abrir el telón. Lo difícil de tener una compañía es todo lo que hay alrededor para que se abra el telón. O sea, la parte administrativa. Yo, por ejemplo, soy mi representante, soy el administrador de la compañía, soy el ensayador, soy el diseñador de vestuario, soy bailarín, soy coreógrafo, doy clases, hago la publicidad, mando el recibo, mando la foto para la publicidad, mando 50 o 60 mails al día cuando se acerca la temporada. Infinidad de cosas que son lo que hace que a veces la gente diga, sabes qué, no, no quiero tener una compañía. Pero es ágil, métanse todos, es ágil. Listo, ahí te ves, ahí te ves como principiante. Viene, y, 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 ya estás tarde, y, y, ya estás en correr, es tan tarde, cierra sexta. Puedes hacerlo más lento, porque tienes piernas, sí, y estira las piernas, maricona. Sí. Vámonos. Líe, porque te ves muy arriba. Ok. ¿Qué más? Cristina, quedaste en otro frente, maricona. Ah, sí, 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 me perdí. ¿Qué más? Es que me salió saliendo. Sí, te lo harías. Y luego haces así, todo el trío lo bailas así, mira. Ya, espérate, cosa. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es que me estaba cagando. Ah, ¿y eso qué? No, no sé, no sé, aprieta la colita para que no se me salga. Hay mucha gente que dice que soy muy misógino, y, pues, puede ser que haya un poco de eso, pero hay mujeres que, pues, que me apasionan, que me gustan, ¿no? Este, como Frida, este, como Guillermina Bravo, como la música de Chabela Vargas, como la voz de Lasha de Sela, como... Hay mujeres que me apasionan. Me gusta muchísimo la voz de la mujer en la música. Tengo una colección de biografías y todas son de mujeres, ¿no? Entonces, pues, quizá porque también hay muchas cosas de mi parte femenina que me identifico con ellas, ¿no? O hay muchas cosas que me gustaría hacer de ellas, o hay muchas cosas que también he tomado de ellas para mi obra. Entonces, pues, yo creo que no soy tan misógino como la gente dice. Aunque no me gusta trabajar con mujeres, soy honesto, cuando dirigí el ballet de Independiente, no me gusta trabajar con mujeres, o sea, no las entiendo, y no me gusta, no sé cómo tratarlas. Y con los hombres, por ejemplo, pues, me siento como pez en el agua. Les puedo decir, chinga tu madre, les puedo decir, pendejo, y sé que no se van a ofender, y sé que son cosas que decimos los hombres unos a otros en la cotidianidad, y sé que no hay pedo, ¿me entiendes? Pero con las mujeres, a la menor cosa, las ves llorando, entonces, eso me desespera, y no sé, o sea, no lo entiendo, pues, es algo que no entiendo de la mujer. Entonces, cuando yo leo a estas mujeres, o escucho a estas mujeres, las tengo idealizadas, ¿sí? Y entonces, son mucho más que ese llanto que me desespera de ellas, o son mucho más que esas cosas que no alcanzo a entender o a comprender del sexo femenino, ¿no? José Rivera es para mí uno de los grandes iconos culturales de México, de la danza, de la comunidad LGBTT, y sobre todo, del siglo XX, de la transición del siglo XX al siglo XXI. La ciudad es otra, desde que yo llegué allá en el 87, la vida es otra, la mentalidad es otra, y eso me llena de una enorme alegría. Me da mucha satisfacción que el trabajo que hicimos, los 90, o muchas otras personas y yo, haya rendido frutos. Lo único que me da tristeza es que se haya ido mucha gente por causa del SIDA, pero bueno, pues, también esperamos que en un futuro, aunado a todo esta festividad, también se encuentre la vacuna contra el VIH. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! Sé que existe una enfermedad llamada SIDA, de la cual no entiendo una puta madre, por la cual grandes amigos y gente valiosa de todo el mundo ha tenido que marcharse con crueldad y en silencio. Con desesperación estoy esperando el día en que podamos ganar la batalla, en que podamos derribar el muro. El SIDA ha minado nuestra sexualidad y llenado el mundo de rechazo y discriminación, pero no por eso voy a vivir con miedo. Mi deber... Mi deber es quererme, cuidarme y llenar de felicidad cada día de mi vida. Mi deber es luchar por las minorías, por la igualdad y la tolerancia. Eso fue... lo que a mí me tocó hacer en esta vida. José Rivera Moya, 41 años. Sí, 24 años y unos pies, nuestros hijos, el ruedas salud, por la mejorada. Última y corrupción, cada muñeco que se vende se recaudan fondos para la lucha contra el SIDA esto lo inventó un chavo obviamente gay en Nueva York y después del Billy hizo a Carlos con su paquetazo y sus tatuajes y después hizo al Tyson aquí está el Tyson tenemos al Hombre Araña y después también tengo aquí a la RuPaul que es un personaje conocidísimo que era el travesti este maravilloso que cantaba Supermodel en los noventas son cosas que me hacen feliz que me entusiasman y yo creo que hasta que esté viejo voy a seguir juntando juguetes y adquiriendo y siempre que son cumpleaños de amigos me gusta regalarles juguetes desgraciadamente hay pocos amigos a los que le siguen gustando los juguetes pero a mí me apasiona me apasiona la fantasía el color soñar con todo este mundo de fantasía me sigue apasionando y esa es una de las cosas que también me salva de la realidad de la realidad tan cruda que vivimos en este mundo actualmente tengo aceptados que son desde que estaba en la secundaria porque tenía un tío de mi madre que era gay entonces él vivía en Chicago cuando llegaba a San Luis Potosí que eran las vacaciones de verano en Navidad pues yo me le pegaba a él nos íbamos al centro ahí en San Luis y me regalaba cetatos que hasta la fecha todavía tengo y desde entonces desde que estoy en la secundaria he ido coleccionando actualmente tengo una colección como de tres mil de hecho una de mis fantasías uno de mis sueños es tener un café aquí en la colonia Roma y lo voy a hacer que se va a llamar el vinil a la carta esa es una de las cosas que voy a hacer ahora que deje de bailar yo creo que todo el mundo conoce esa canción la poca madre ¿no? la diagonal por eso es esto para que veas y veas así la diagonal aquí y veas bien así y dale tiempo para que no te acomodes a ver pónganse pónganse por favor pónganse todo lo que hemos hecho en el año que se ve aquí la compañía está lista somos guerreros y vamos a alzar la bandera que hemos defendido durante 15 años para eso estamos aquí esta noche los quiero y les doy las gracias a todos y que Dios nos bendiga esta noche fuerte una dos tres ¡Mierda! me gusta ahorita ese reto de de sentir que voy a morir en la escena y que viene después me llena de curiosidad me llena de expectativas y me llena de emoción también o sea me estoy despidiendo de la danza porque no quiero que mi vida sea eternamente un salón de danza y una compañía de danza y además porque mi cuerpo me duele mi cuerpo está cansado y quiero también experimentar otras cosas y además porque pues es una vida que que me ha dejado mucho y que me ha apasionado y que me ha llenado de cosas y yo soy bailarín ¿no? o sea yo soy bailarín yo nací bailarín pues porque cuando tenía nueve años tenía un amigo bueno en realidad no sé si era mi amigo era un cabrón como de treinta años muy guapo el canijo muy cariñoso me regalaba cosas que sabía que me gustaban de hecho él fue el que me enseñó las primeras revistas gays me ponían bien cachorro y entonces me metía lengua y manos por todos lados el muy hijo de la chingada pero la neta eso a mí me encantaba me hablaba bien chido con él fue con el primero que me puse a mirar las estrellas nos quedábamos de ver en la huerta donde pasé la mayor parte de mi infancia y ahí le poníamos luego nos echábamos en la hierba a comer higos a veces nos quedábamos hasta muy entrada a la noche contemplando la nada fue ahí donde me habló de las constelaciones me contó dice que un dios se enamora de un morro bien bonito que se convierte en águila y lo rapta para llevárselo al monte olimpo a servirle a él que gandalla ¿no? y a los otros dioses y todos lo quieren un chingo por su belleza lo tratan como príncipe hasta que se convierte en la estrella más chingona y entonces me decía que de ahí surge la constelación y que guachisneris y que las arañas y que la chingada yo le creía yo le creía todo lo que me decía y siempre que me sentía triste iba y lo buscaba para olvidarme de la mierda en la que vivía y mi mayor deseo era alargarme de ese pinche pueblo en el que nací y convertirme convertirme en el niño hermoso que se metamorfosea en estrella ¿dónde voy a depositar esta energía? ¿dónde voy a depositar toda esa creatividad? ¿dónde voy a depositar toda esa fuerza y toda esa pasión de la escena? no lo sé José, José cállate cállate déjame ver por última vez las estrellas voy a experimentar a otro José Rivera haciendo otras cosas en esta misma vida y no cualquiera tiene esa oportunidad yo quiero probar porque aparte es mi última vida él no era puto cuando nació pero ¿qué creen que le pasó? por ahí va por ahí va caliente caliente mana la macie le destruyó la vida cuéntales cuéntales lo que te hacía en el colegio a los nueve años para que no vayan a decir que yo soy una pincho citona y desde entonces le agarró el gusto a la verdad oye no es gusto pero a mi comadre le fue peor le fue peor le fue peor pero a mi comadre yo soy el gran que pido yo soy el gran que pido que si no la verdad que lo he caído que si le hacía lo que hacía en el colegio ¡Gracias!